bienvenidos a el grotes o más bien la carrera profesional de la nueva joya una de las nuevas joyas del fútbol inglés una de las nuevas promesas del señor job bellingham hermanito menor del señor también jude bellingham del borussia Dortmund este chico de 16 años la está rompiendo en el birmingham city pero en el equipo sub 18 todavía o aún no ha llegado al primer equipo nosotros tuvimos que subir los vamos a imaginar que ha subido al primer equipo obviamente porque lo podemos este equipo si lo podemos usar en el fifa equipo de la segunda división vamos a tenerlo aquí chicos pero no nos vamos a enfocar tanto en el crecimiento como tal bueno si el crecimiento pero lo que nos vamos a fijar es en las próximas cinco temporadas en donde termina este muchacho en qué club termina se dice actualmente que hay muchos muchos clubes el borussia Dortmund incluso están interesados pero se ha notado un interés muy fuerte por parte del real madrid hacia este chico entonces nosotros en las cinco en las próximas cinco temporadas vamos a intentar o vamos a ver dónde podría terminar como pueden ver ahí le hemos dado un contrato de cinco años que dice que tiene 58 de media le he dado ciertos atributos más no como por ejemplo en la aceleración porque se dicen que es muy rápido y en velocidad le hemos dado bastante relevancia porque se dicen que es muy rápido se dice que tiene una aceleración brutal un tiro largo bueno un buen disparo digámoslo de esa manera y también por ahí se dice que el ritmo bueno el ritmo es bastante bueno chicos esos son dos táticos que sacas de internet y que pues simplemente intento aplicarlos no son 100% reales también intenté recrearlo lo mejor que pude ya más adelante o durante bueno en postproducción voy a tratar de mostrar un rostro cuando esté en el terreno de juego mostrarles el rostro para que vean cómo quedó si les gustó pues me encantaría esa es la idea que les haya gustado pero aclarar que se ve un poco más veterano de lo que es se parece más ayuda en realidad bueno en la vida real también pero pues aquí debería verse un poco más joven la cuestión es que no utilicemos simplemente utilice el editor del juego la verdad es que si lo utilizas con paciencia con calma puede llegar a hacer cosas increíbles y me parece que este muchacho quedó bastante parecido vean aquí no podemos ya no lo puedo acercar en el momento en el que quisiera acercar lo único que puedo hacer es rotarlo más o menos este es número 39 las botas intenté buscar las que bueno las que vi en internet realmente en fotos que hay por ahí de él en internet y pues nada esas fue las botas que se asemejaron más creo que son las que usa el físico más o menos lo hemos dejado de ciento de 1,76 de estatura y más o menos 65 kilos ojo chicos esto es simplemente aproximaciones no no tengo datos reales no el uniforme lo dejé más o menos así debería estar un poco más delgado pero y un poco más alto no sé pero bueno en fin vamos a dejarlo hay animaciones vamos a dejar una al azar realmente y a la hora de correr escogido esta dicen que puede ser la que utiliza el chico quien sabe bien volvamos continuemos con nuestro modo carrera con este señor job antes de continuar me gustaría que conocieras mi canal secundario un canal llamado food shorts en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol el mercado de fichajes rumores traspasos todo esto lo pueden encontrar en este gran canal que espero que les guste y que espero que también se suscriban es muy sencillo le dan aquí activan todas las notificaciones y perfecto ya están al tanto de todo lo que se sube aquí podrán ver las novias de los futbolistas podrán ver futbolistas que han estado en prisión etcétera etcétera espero que lo visiten y espero que se suscriban obviamente este muchacho no está en el fifa no como para que no me pregunte que como lo tuve etcétera etcétera ya expliqué lo de los cinco puntos de crecimiento porque el juego inicia en 53 y bueno pues con las modificaciones que hice que un 58 16 años de edad ya lo saben sus proposiciones favoritas extremo derecho pero también jugaría bastante bien como extremo izquierdo y delantero centro muchachos ahora si veamos en la plantilla la verdad es que voy a intentar no tocarla mucho pero si tengo que hacer movimientos los voy a hacer al final porque porque necesito estar disponible en el momento que yo se me vaya o bueno se vaya a otro club lo quieran comprar porque una vez lo hagan tenemos que tratar de ir a dirigir ese club muchachos esa es la dinámica de momento yo creo que no hay nada más de este club no voy a mostrar nada más porque pues no es lo relevante de este episodio no es a lo que vinimos en este episodio vamos es simplemente por el señor joe bellingham así que me voy a ir al final del mercado de fichajes la idea es que cuando llegue el momento de una venta a un equipo grande hay que venderlo de eso más o menos va la cosa vamos al final del mercado de fichajes veamos un plan de desarrollo idóneo he decidido darle este de creador lateral es bueno de los que todos le pedían ocho semanas pero veamos qué tal nos va en esto dejemos lo que trabaje de esa manera porque necesitamos que este chico sea brutal realmente lo necesitamos a ver el mercado de fichajes finalizó y no hay que prestarle mucha atención en este episodio a esto pero pues bueno hay que meterle relleno digámoslo así se llama relleno chip que hicimos finalmente quise traerme a este señor en calidad de bueno estaba en calidad de préstamo lo compré porque el equipo realmente lo necesita de todas maneras tenemos que tratar de hacer una buena gestión para que no nos despidan y no tengamos que ir a otro club la porque la idea es estar bien para que nos llamen para clubes grandes no esa es como la idea entonces por aquí tenemos a sanderson también que lo hemos comprado un jugador que tiene potencial de 79 80 más o menos 81 pues hay que tenerlo en cuenta este señor está entre 82 80 y 82 de potencial los traje hice algunas ventas por ahí también preste uno un chico nuestro jugador ha crecido un poco muchachos quiero que lo vean ya lo metimos en el primer equipo porque creció una unidad entonces decidí dejarlo como suplente obviamente pero en el primer equipo ya veremos qué sucede vamos a tal vez al mitad de temporada porque quién sabe si llegue un préstamo o algo así chicos finaliza esta temporada y por desgracia no pudimos ascender pero bueno eso no nos importa mucho quedamos en un octavo lugar tampoco está tan mal pero pues aunque sería bueno ascender y ver tal vez a nuestro invitado especial que no sé si notaron pero nuestro invitado especial está en letras mayúsculas como pueden ver porque por eso sencillamente porque es nuestro invitado especial está feliz este chico me interesa me interesa juega bastante bien lo está haciendo muy bien a tener muy en cuenta para modos carrera en el futuro no ya lo conocíamos de fifa este también muy bien aquí tenemos el señor de las letras en mayúscula en su totalidad estadísticas jugó a 13 partidos no tuvo goles no tuvo asistencias tuvo un promedio global de 6.1 en los partidos amistosos tuvo un promedio un partido miren 8.6 tuvo muy buena puntuación en ese partido y como pueden ver en los números ahí van van creciendo van poco a poco pero pues hombre realmente nos interesa ver el futuro de este chico que ya lo vimos por ahí en acción guau miren esto tiene un crecimiento es de 280 por ciento de sus salarios en 700 mil euros bastante bien para la próxima temporada lo voy a poner en transferibles añadir a préstamo ver voy a añadirlo a préstamo ver qué sucede que llega para la próxima temporada si de pronto llegar a un club grande y lo sacaré en préstamo y nosotros fuéramos a dirigir ese club muchachos eso sería sensacional sería sencillamente fantástico bien veamos qué sucede en la temporada 22 23 termina el mercado de fichajes con algunos movimientos muchachos muy leves hemos prestado este baile que tiene buen potencial pero si ha ido en préstamo porque ha llegado también un español perteneciente al club y bueno nos va a colaborar en esa posición además queremos un jugador australiano que lo está haciendo bastante bien ahí hemos vendido también a graham y ese roberts ha sido prestado también hemos vendido a ti les hablo de este australiano muchachos que tiene potencial supuestamente de 77 a 79 no pero ya llegó a 77 en la primera temporada aquí creo que ha crecido una unidad más bien este señor estaba en préstamo que ya tiene 24 años está bastante bien ahora mismo tiene un potencial de entre 75 a 77 pero ya sabemos que esto no nos interesa mucho nuestro protagonista es el único que nos interesa el señor que tenemos ahora mismo que está feliz y que está bueno brutal chicos nuestro delantero centro está bajando su media y pues me viene la obligación de buscar uno pues digamos que momentáneo sé que esta decisión no fue la mejor pero recuerden que jean kevin augustín augustín perdón por ahí en fifa 19 era brutal bueno estamos en fifa 22 pero hombre démosle la oportunidad totalmente gratis vamos a ensayarlo vamos a ver qué tal nos va con el francés qué tal que nos sirva pues con esto terminamos la temporada fue un movimiento momentáneo que hice chicos porque necesitamos un delantero la temporada finaliza pero pues mejoramos una casilla no estuvo tan mal tampoco pero hombre este equipo no está clasificado y la verdad es que la intención clara era hacer las cosas de mejor manera y de esta forma que nos llegaran buenas invitaciones no hay que nuestros jugadores se cotizarán un poco más pero hombre con estas puntuaciones con estas temporadas creo que no lo vamos a lograr yo creo que ya es hora de darle nuevos aires a nuestro invitado especial veamos aquí lo tenemos al señor bellingham estadísticas como podemos ver tuvo un 20 partidos esta temporada la verdad que jugó bastante tuvo tres unidades perdón cuatro unidades de crecimiento un golecito una asistencia y va mejorando 6.9 promedio en general no por aquí vemos que lo financiero tuvo un 73% de crecimiento chicos pero por aquí vemos que presentó una solicitud de transferencia no quiere continuar aquí veremos entonces qué pasará para la próxima temporada chicos porque en esta este señor se quiere ir y la verdad no lo vamos a retener en la temporada 23 esta es la 21 22 22 23 23 24 básicamente pasaría a ser la tercera de esta serie no veamos qué sucede con el señor bellingham bien muchachos estamos como pueden ver tenemos una invitación interesante para irnos nos ofrecen el puesto el consejo quiero ofrecerte el puesto de dt de el fc barcelona hemos observado cómo has progresado con el birmingham y creemos que eres el candidato idóneo para sacar adelante este club nos invitan pero pues me gustaría me gustaría hacerlo pero me gustaría más bien traer miren el fichaje que hice chicos un fichaje inesperado inesperado escuchen esa palabra no inesperado más bien chicos porque hice el fichaje de ese señor y también dice el fichaje decimos porque nos estamos quedando sin jugadores y pues este señor estaba totalmente gratis de hecho quiero que lo analicemos aquí un poco más de cerca miren chavis y mons llegó totalmente gratis pues evidentemente había que traerlo sí o sí este señor si tocó dar 8.3 millones pero pues tenemos presupuesto de sobra sabemos que es gigante este jugador de 83 85 más o menos su potencial no lo vimos o nos fue bastante bien con él en el newcastle reconstruyendo que hicimos el newcastle y pues le fue bastante bien chicos de todos no llegó propuesta por nuestro invitado está únicamente la propuesta por llevar como decirlo por ir al barcelona pero pues no creo esperemos a ver esta temporada ver dónde va a parar nuestro job bellingham bueno esta temporada ha sido muy muy exitosa chicos una gran temporada vamos con el southampton a la premier league eso repito no debería interesarnos pero tal vez estando en premier league lleguen propuestas porque no llegó absolutamente nada por bellingham de todas maneras está progresando las cosas están funcionando bastante bien veamos aquí tenemos al participante más bien al invitado especial en este episodio muchachos el episodio dedicado única y exclusivamente a este señor que tienen ahora mismo en pantalla tiene cuatro unidades de crecimiento tiene en estadísticas veamos por aquí jugó 14 partidos no jugó tantos porque es que llegó xavi simons al cual le dimos esta oposición porque era medio centro no lo necesitábamos como medio centro y pues no lo podíamos dejar gratis por ahí que siguiera deambulando por el mundo del fútbol y por eso lo trajimos tuvo cuatro unidades de crecimiento bastante bien xavi simons también muñoz miren recién llegadito 7.0 de promedio a nivel global bastante bien sería el goleador bueno tiene 13 tantos seis goles en los 42 partidos que hubo fue titular indiscutible vendimos al señor augustín lo hemos vendido claro que sí porque no lo necesitábamos más ya les mostraré un poco pero de momento podemos ver que el señor bellican tuvo 6.8 de promedio en la temporada dos goles citos ahí está que tenemos financieramente hablando tuvo un 33 por ciento de crecimiento es un jugador que ahora mismo cuesta 2.8 millones de euros bien yo creo que la plantilla se ha gestionado de una manera estupenda chicos una muy buena manera una manera fantástica bien este señor que no le creí este ryle o riley debe ser riley mcgree bueno en fin como sea el australiano y mírenlo donde va con 81 de media 75 a 70 perdón de 77 a 79 era su potencial ya lo llevamos en 81 la verdad es que en teoría chicos llevamos un equipo fantástico miren esto cómo va el sin quererlo básicamente reconstruimos este club lentamente sin quererlo simplemente con la leve intención de ver creciera nuestro bellingham chicos veamos si en premier league llega una propuesta porque definitivamente ya esta estrella tiene que salir de aquí bueno no estoy seguro sólo si llega la propuesta o vídeo obviamente ahora básicamente también tendríamos la opción de simplemente terminar este episodio con él aquí no qué tal que brille en la premier league nos quedan dos temporadas acaba de terminar la tercera así vamos para la cuarta y pues hombre si no llega propuesta pues sencillamente lo terminamos aquí no que podríamos que podemos hacer o sea lo terminamos en este club las cinco temporadas y veremos qué sucede con él no también sería una opción veamos ha llegado por fin una propuesta muchachos no es del club o de un club que yo quisiera pero pues si podríamos hacer algo interesante en un par de temporadas en este permán para el señor bellingham así que vamos a ir a la central aquí nos dicen a ver si 2.7 millones su valor está entre 2.2 y 2 y 3.2 millones a ver vamos a negociar chicos y podemos venderlo pues evidentemente se iría vamos a pedir tres millones tres puntos esto no se puede regalar se piden 3.7 a ver sería lo más apropiado a ver de acuerdo no quiero ponerme difícil 3.5 significa que tenemos que dejarlo en 3.7 sí o sí muchachos no es que no lo quiera vender sino que tiene que irse pero bien vendido no bueno sí lo dieron chicos ahora esperar a que me salga una propuesta para el barman para dirigir al barman muy bien chicos la negociación se llevó a cabo definitivamente el señor job bellingham pertenece ahora mismo al barman tiene 79 media 2.3 millones nosotros lo vendimos por 3.5 ahora a esperar propuestas no veamos si podemos llegar al barman chicos solo por rellenar el vídeo voy a mostrar los movimientos que se hicieron únicamente fiché a este señor philip benkovich este croata fue el que tuve en mente no el que si también vendimos a un jugador déjenme ver nuevamente no se los mostré este señor también ha sido vendido al monje gladbach bien bellingham bueno ya saben ahora esperando que lleguen bueno vean la plantilla como bueno no estamos muy bien en estamos en el puesto número 20 pero bueno la temporada está iniciando hasta ahora y vamos a ver en qué momento nos llega la propuesta de trabajo muy bien chicos ya tenemos ya somos los detes ahora de el barman como pueden ver y ahora esperar que sucede no esperar a ver el señor este señor deja ahora mismo a su antiguo club al birmingham city el que sacó de la segunda división y ahora vamos con este club que no sé si estará en segunda división déjenme ver qué división está si no puede ser volvemos a la segunda división esto no puede ser cierto esto no puede estar pasando chicos por dios veamos qué pasa por fortuna vemos que el verme el barman el ver megan por dios es el barman está en él en la segunda casilla vamos a ver si vamos a a tercera a primera división qué jugadores tiene bueno y a dónde tienen a mí a mí a mi muchacho por dios mírenlo aquí por dios santo lo tienen en la reserva bueno chicos voy a organizar esto porque la verdad uy mire tienen a popescu vaya interesante vaya plantillita la que tiene popescu vamos a darle extremo invertido no este creador lateral o extremo invertido bueno en fin bueno organizado un poco esta plantilla tenemos bueno con este señor popescu tenemos estamos bastante bien adelante necesitaríamos un delantero centro ya lo veremos para el temporada para el mercado de fichajes y de momento bellingham sin lugar a dudas va a ser el titular bueno aquí viene a ser titular tal vez por eso se cambió este club porque aquí se iba a ser titular indiscutible porque glober es el jugador del extremo derecho que tenemos pero pues como pueden ver tiene 59 media así que la decisión de bellingham al final creo que no estuvo tan mal aquí está de pronto se puede hacer notar más desde acá veamos lo dicho chicos y queremos hacer un gran trabajo en este club tenemos que traer un delantero centro tengo estos en mente pero están supremamente costosos tenemos a ver déjenme ver un presupuesto de vaya casi 30 millones muy poco presupuesto realmente y bueno tenemos a este brester que podría ser 18 millones tal vez tengamos que ofrecer entre 22 y pero pues también tenía en mente nuestro muchacho traernos ya saben somos los técnicos fuimos los técnicos del birmingham city y podríamos traernos una de sus figuras pero el problema es que cuesta mucho así que vamos con este señor browser o brester como se pronuncie bien vamos a ver y pues hombre esperar que sea una buena decisión no wow 20 millones 800 a ver digamos un poquitico menos a ver qué pasa en 500 como por no dejar chicos así vas bueno así vamos a negociar este fichaje será lo único que haremos en esta temporada porque lo necesitamos volvemos a la premier league quedamos en el cuarto lugar pero gracias a los playoff pudimos sacar adelante esto muchachos a ver déjenme mostrarles por aquí esto nos posiciona en premier league ya sabemos que esto no nos interesa pero necesitamos dar una buena imagen para que grandes clubes más bien se fijen en nosotros no nosotros como de test y también en nuestro bellingham que vamos a mirar cómo le fue esta esta temporada al chico los otros datos no los vamos a tener muy en cuenta para no engorrarnos mucho en el vídeo no a esta popesco bien en este señor en estadística 7.1 vaya interesante dato muy bien bellingham chicos el nombre con letras mayúsculas 6.6 de promedio jugó 36 grandes partidos y al parecer lo sustituyeron durante 17 pero bueno en fin no importa este señor dos unidades de crecimiento cuatro goles una asistencia la verdad muy muy pobre muy flojongo aquí tiene el número 10 como pueden ver vamos y es el 10 o qué número es ese por dios si dijimos le cambiamos le dejemos eso quieto y déjenme ver aquí una cosa si es el número 10 y vean aquí es el número 10 increíble así ha terminado este señor financieramente hablando tuvo un crecimiento lo vendimos nosotros lo vendimos a ellos en 3.7 y miren está valiendo 3.4 ahora mismo un 41 por ciento de crecimiento en lo financiero chicos bueno finalicemos y vamos a la última temporada a ver quién se fija en nuestro muchacho porque lo vamos a poner en venta claro que sí pero para la próxima temporada que sería la última de este episodio chicos inicia la temporada y tenemos bueno he puesto a este señor en transferibles porque tenía la leve esperanza que un equipo gigante lo deseara y pues bueno el primero que ha llegado es este no es un equipo tan gigante pero este señor bloqueamos porque no me interesa realmente dejémoslo ahí pero pues bueno cuál es el valor ahorita está entre 3.2 y 4.6 vamos a dejar que juegue que explore en otra liga muchachos que se haga fuerte es bueno en otra liga que una liga tan competitiva como me imagino que este udine se está en la en la serie a esperemos que así sea yo realmente no estoy muy seguro si está allá o no lo está bueno si está en primera división o no el udine se esperemos que si en este instante del juego no vamos aquí a ofrecer a pedir no vamos a pedir 5 millones porque las cosas tampoco son tan fáciles 5 millones a ver si nos los dan si si los dieron bueno ahí se ganó 1.3 millones el burn mount con este señor y ahora bueno tenemos que tratar de ir a dirigir ese club tenemos el nuevo puesto cambiamos de puesto como cambiar de calzoncillos chicos así de sencillo ahora estamos en italia y si estamos en la serie a bueno eso está bastante bien para nuestro muchacho que vamos a ver cómo se encuentra aquí qué puesto qué número me le han dado a este señor bellingham vaya que tiene una competencia dura competencia con este señor de 24 años michael angie bali guisha bali guisha no sé bien pero bueno no creo que vaya a ser titular evidentemente también este misín pues no creo que le van a dar la titularidad así como así por aquí tenemos un canterano pero bueno bellingham veamos a ver qué haces esta temporada una última temporada con este muchacho a ver 73 si dejémoslo hay de extremo lateral y su valor financiero bueno 3.4 millones y bueno que un número me dieron aquí yo creo que vamos a cambiarle el número a ver si está disponible el 39 a ver si está disponible dejémoselo ahí chicos voy a solucionar lo de las plantillas no es bien para qué me salgo de acá voy a solucionar a ver qué hay bueno todos estos jugadores hay que cambiarles el el contrato hay que renovárselos y ya vuelvo con ustedes o más bien vamos directamente a el final de la temporada veamos qué posición tiene en este momento el udinese vaya posición número 13 de media tabla para abajo está este club difícil que nuestro muchacho brille pero bueno en fin chicos ese es el destino que quiso fifa para bellingham y de esta manera vamos a finalizar chicos y con esto hemos llegado al final del episodio pero con una lamentable lament o con un lamentable final realmente udinese puesto 17 este fue el peor error que pudo haber cometido el señor bellingham haber ido a este club o bueno nosotros haberlo vendido pero bueno buena propuesta que llegó así son las cosas chicos así es este episodio una terrible decisión haberlo vendido haberlo dejado que llegara a este club y bueno tenía la esperanza bueno hay que tener algo en cuenta y es que asumió nuevos retos no eso es lo importante realmente eso estuvo bien por parte de nuestro job bellingham pero pues definitivamente no salió del todo bien no vienen creció sólo una unidad hombre no sé no sé chicos qué pueda pasar con este muchacho estadísticas a ver guau pero miren aquí estuvo bastante interesante la cosa 13 goles 4 asistencias en 33 partidos a olvidé decirlos aquí finalmente se ganó un puesto en la titular dado a que no conseguimos bueno ya les mostraré en la plantilla 6.8 de promedio para el señor bellingham y un valor de 5 millones realmente no creció demasiado creo que lo mejor que pudimos haber hecho era que este señor se quedara en el lugar donde nació donde creció en el birmingham pero bueno queríamos pensé que quizás en el bar maú le podría ir mejor pero bueno no fue así de ahí quisimos asumir nuevos retos en la serie a una liga bastante complicada pero las cosas no salieron del todo bien chicos no salieron del todo bien y quiero mostrarles aquí algo en la plantilla se ganó un lugar porque el lugar de él era el de este señor pero resulta que no teníamos extremos izquierdos en esta formación 4-3-3 ataque denise ahí está tenemos a promes también pero bellingham se ganó la titularidad dado que aquí no había pues ninguno disponible para y no sé no existe larcen porque está ahí por dios este otro tema difícil fue que no no gestionamos muy bien esta plantilla realmente estaba un poco desmotivado para esta temporada dado a los resultados entonces pues la gestión que se hizo con el birmingham city fue brutal fue muy buena y por eso muy probablemente tal vez en estas dos últimas temporadas hubiera nuestro chico hubiera hecho mucho más de lo que hizo explorando otros equipos chicos de todas formas no importa no la pasamos bien esperemos que en la vida real este muchacho que dice que puede llegar al real madrid pues esperemos por allá porque se ve el futuro bastante bueno para ese chico sin más yo me despido espero que les haya gustado este episodio esto podría llegar a ser una nueva serie chicos en el canal así que si les gusta por favor déjenme déjenlo en los comentarios dejen el poderoso like y déjenme en un jugador por ahí que quisieran ver una carrera así de un jugador que prometa no no importa si toca crearlo pero pues me avisan con tiempito chicos me avisan en comentarios yo me despido poderoso like adiós